...se toma mutuamente, pelota forzada atrás, la van bajando, hay un rebote, piden penal y cobró penal Silbera, penal para Mineiro. Ah, como me gustaría verlo otra vez, penal para Mineiro, nunca dudó Silbera, vio una mano en el aire y hay penal para el galo. Fue decidido el uruguayo Silbera Marquezín, dice, ¿qué cobras? Penal para Mineiro. Hay que ver si la mano busca la pelota o... O la pelota busca la mano. Sí, porque esto es fundamental para discriminar. Fundamental. Puede haber brazo y no ser penal o sí. Depende. A los cinco minutos y medio, a ver, a ver, a ver. Hay un brazo despegado, ¿quién? De Ayala. A mí me da sensación que no es penal. Si bien le pega, lo deja muerto. La saca, saca la mano. Lo deja muerto, lo deja muerto el brazo. Saca la mano. No, no es penal. No es penal. Quiere retirar la mano. Quiere retirar la mano. Le pega accidentalmente porque no se puede estirpar el brazo. Uno no juega el fútbol con los brazos pegados al cuerpo. El cabezazo es cercano. Lo sorprende realmente porque la bajó hacia el centro, no fue directo al arco. Y le pega circunstancialmente en el brazo. Qué decisión tan al límite, mi querido Silveira. Y penal para el equipo brasileño. Le va a pegar Tardelli, ¿verdad? Sí, señora. Comodó Tardelli. Se tiene fe, Marquezín, como en aquella noche de Chile frente a los Higgins. En Rancagua, sí, señor. Va a llegar Tardelli. Seis minutos. Un golpe de agua fría para Lanús. Llega Tardelli. Gol. Gol. Gol de Mineiro. Tardelli, el número nueve. Una de las figuras que tiene el galo. Cien goles. Está festejando Tardelli con esta camiseta. Mineiro uno. Lanús cero. El Pulpito González la tira para Somoza. Rebota en Emerson. Está habilitado para dominar la subida. Allí Acosta. Arranca el Pulpo. Pelota al medio. Aquí está el gol de Ayala. Gol. 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 De Lanús a los nueve minutos. Ayala. A quien le cobraron un penal mal dado. Él va por su revalida y pone el empate con esa gente que festeja en lo alto del Meneiro. Ayala. Lindo gol. Buen pase del Laucha a Costa. Y Ayala que define cruzado. Pone otra vez en carrera el equipo argentino. Está uno a uno. Lleno de coraje. Y con una pica de rabia también le pegó a Ayala. Como todo Lanús. Pero versión paraguaya. Velázquez apunta al área de altura. Velázquez termina al centro. El arquero con la mano. Silva. ¡Gol! 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 empieza Lanús en Brasil, ganando contra 60.000 almas, acallando un estadio con el Mineirao. Lanús 2, Mineiro 1, el tanque Silva con todas las ganas, el coraje, la alegría y los cojones que tiene el uruguayo para poner a Lanús arriba, 2 a 1. Ahora, está bien, ¿no? Lanús gana, lo hace bien. Ahora lo del Mineiro, ¿cómo pasó ese centro de Velázquez, la primera zona allí, cuando generalmente hay un obstáculo que hay que superar? No superó a nadie el centro de Velázquez. Llegó directamente a Costa, la afeitó y le quedó al atento Silva, que en dos tomos definió. Estamos, sí señor, la pelota que queda en el medio para Pierre. Ataca Rocha, sigue Rocha, el centro... ¡Gol! Mike Cosuel, ¡Gol! ¡Gol del Mineiro, Mike Cosuel! No pudieron despejarla, creo que fue, pero aquí era en el piso, entró y la empujó para que nunca llegue Marquez sin un centro por bajo. Ha fallado en el fondo, en el rechazo Lanús y el partido está 2 a 2. Y era el camino, era la vía, era la búsqueda, soltar a los laterales, terreno despejado, y nuevamente Rocha tira un centro este fenomenal, por atrás de los defensores, no hay offside. Y Mike Cosuel allí, que no había intervenido en el partido, mete la parte interna y elige arriba. Qué buen centro este de Rocha. Le estaba acostando esto a Lanús un poco, en su afán, retrasarse. Ellos usaban bien a los laterales, y Rocha nuevamente calcado, al igual que la jugada anterior. Se manda Velázquez, Ortiz, la peinan, Silva, la costa, goool, de Lanús, que va a la largue, lo hizo Acosta, que metió la plancha, es posible, vemos la jugada de Lanús 3, 2 para Mineiro, ¿fue plancha o no? Y el cabezazo hacia atrás, esta hace la jugada mucho más imprevisible, porque queda totalmente suelto Silva, que cabecea a las manos el arquero, pero dale bote, y allí va con la suela, Acosta, allí, esa. Y Lanús, que mete el partido en el alargue, sí señor. Muy merecido, se veía venir, era una cuestión de afinar la puntería. Y ahora es otra historia, como se celebró el gol, en el banco de Lanús, Julián. Explosión total, Bambino. La peinó Silva, que tenía que aparecer, y el partido que va a expirar. Otro que juega libre y es bárbaro, se llama Guilherme, lo controla el pulpo, pelota profunda, una apuñalada para Luan, coloca al centro, ¡Luan! ¡Gol! 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 Del Mineiro, tiró el centro, rebotó en un jugador, Granati, se le metió. Confieso que nunca patió el arco Luan. El desvío del adversario, le dio la alternativa de un gol, inesperado para Mineiro, lo hizo Luan, para poner el partido, 3 a 3. La pelota rebotó en Gómez, en el pecho, mirá vos, qué fatalidad. Y empató el partido Mineiro, que hasta acá se lleva la recopa, el centro que venía, y el remate que parecía directo, Diego, 3 a 3. Sí, tiró el centro atrás, muy buena pelota profunda de Guilherme, que encontró al costado de Ortiz, el lugar justo para encarar, y después, divisar a Luan, pero está claro que aquí, un accidente, el centro iba a ser para el punta, para yo, tenía esa misión, sin embargo, descoloca totalmente a Marquezín, cuando se intuía el gol de Lanús, para un toque corto, sin prisa en este momento, guardando la pelota, poniéndola en la caja fuerte, como hay que hacer. La hizo Guilherme, salva Pasquini, se la da, ¡Ayala! ¡El del Mineiro! Ayala en contra de cabeza, con Marquezín, que se la pedía, no lo puede creer el arquero argentino, y Mineiro se va a quedar con la recopa, en una jugada absolutamente infantil, poco creíble, en un equipo profesional. Y ahora Mineiro 4, Lanús 3, en contra, se lo hizo Ayala, el paraguayo, y es un paraquete traje tremendo, de una jugada que, no reviste más comentarios, salvo que el suyo, quiere aportar algo al respecto. Sí, Marquezín que va a socorrer, y en lugar de, un cabezazo más templado, hacia abajo, incluso, parece mentira, no tiene mucha más explicación.